hola cómo están chicas y chicos bueno aquí les traigo un nuevo un nuevo vídeo una nueva receta para ahora las fiestas navideñas fin de año o por cualquier ocasión les traigo un arroz árabe muy rico y muy fácil de preparar les digo los ingredientes tenemos una taza de nueces ya la vamos a picar bien pequeñitas o bueno al gusto de cada quien las quieren grandecita yo dejo picar pequeñas media taza de pasas morenas y una taza de pasas rubias sal tres lonjas de tocino o tocineta como la conozcan una taza de fideo fideo cabello le llamamos nosotros una cucharada de pasta de ajo dos cucharadas de mantequilla un cuarto de cebolla tenemos dos tazas de cola negra la de su preferencia y dos tazas de arroz que ya los tengo lavada bueno miren aquí tengo presentando una sartén sin aceite sin mantequilla y vamos a poner a dorar nuestro fideo eso tiene que dar un color marrón aquí hay que estar moviendo moviendo siempre hasta que nos quede un color marrón miren así va nuestro fideo o pasa con ustedes le digan miren color bien bonito que va tomando color marrón miren miren sin nada de grasa vean miren este este fideo está listo amigas porque si lo dejan dorar mucho tostar que se le quede más oscuro le va a amargar bueno miren tiempo de todo cucharadas de mantequilla a derretir aquí vamos a agregar la cebolla tenemos vamos a sufrir por un minuto ya tiene un minuto sufriendo en la cebolla entonces vamos a agregar la pasta de ajo si ustedes tienen pasta no tienen pasta pueden poner también tres dientes de ajo bien picadito bien chiquitito entonces vamos a agregar también un tocino y los sabores miren vamos a sufreír vamos a agregar las nueces picaditas miren como las tengo bien pequeñitas a mí me gusta ponerle así pequeñitas las nueces las nueces miren entonces esto vamos a dejar sofreír ahí por unos dos minutitos aquí han pasado ya dos minutos miren vamos a agregar las pasas las pasas negras y rubias vamos a mezclar bien aquí esto y entonces ahí vamos a agregar también el arroz vamos a sofreír con dos tazas de arroz ustedes quieren hacer más ya es de su preferencia y pueden duplicar la receta aquí vamos a sofreír el arroz y vamos a agregar también el fideo y ya lo tenemos todo está listo miren entonces ahí vamos a dejar que se sofría por unos tres minutitos el arroz para que cojan todos esos sabores del tocino el ajo la mantequilla yo aquí ya no le voy a agregar más grasa porque el tocino como saben suelta su propia grasa ahí ya se ha sofrito tres minutitos el arroz vamos a agregarle la cola negra la cola como les dije es la que ustedes prefieran miren y le vamos a completar con agua yo tengo aquí dos tazas de agua pero tengo que ir viendo poco a poco porque recuerden que tenemos dos tazas de cola miren si me le hace falta un poquito más le he puesto taza y media de agua entonces ahí vamos a ponerle un poquito de sal recuerden que no hay mucha sal porque el dorito si no tiene tiene sal entonces pues nos va a quedar salado nuestro arroz entonces miren ahí lo dejamos diez minutos para que para que nuestro arroz se le consuma todo el líquido bueno miren aquí si va nuestro arroz aquí ya lo vamos a mover con este tenedor como les he dicho le vamos a dar una movida miren que están moviendo tanto el arroz y ya está secando ahí le falta ya un poquito más para que seque todo el líquido se lo dejan bueno miren así va nuestro arroz miren que delicioso ya le falta poco ya le falta poco para que esté nuestro arroz ahora a ver miren delicioso este arroz miren ahí bueno chicas y chicos porque ven chicos también por eso siempre digo chicas y chicos miren este arroz ya está ya está miren delicioso que tiene que quedar así sueltito miren el arroz miren delicioso en total fue 20 minutos que dejamos nuestro arroz 10 minutos hasta que se consume líquido y 10 minutos más para que se termine de cocinar o cocer nuestro arroz bueno miren así nos ha quedado nuestro arroz árabe delicioso miren muy muy rico los animo a que lo preparen y si lo preparan me envían fotitos en instagram que instagram es f-delicias- bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video what if I say I know you know what if I